Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias. Es un gracias triple el que quiero darles. Primero que todo por dedicarse a la educación. Segundo, por formarse, lo que da cuenta de la intención de querer hacer las cosas cada vez mejor. Y tercero y principal, por quedarse en este horario en el que sé que deben estar muertos de hambre. Así que prometo, es más, voy a setear ya mismo el cronómetro, prometo ser breve, intentar ser entretenida y sobre todo hacer que haya tenido sentido quedarse. Bueno, como nombraron recién, yo vengo a presentarles la nueva versión del Cuando, Que y Como Estudio. Un manual para trabajar con chicos a fines de primaria, a principios de secundaria, con el objetivo de enseñarles a estudiar. Y la primera pregunta que les quiero contestar es, ¿por qué una versión actualizada? Y la respuesta, la verdad, parece ser bastante simple. Porque el mundo entre el 2001 y el 2018, que estamos ahora, ha cambiado significativamente. Cambiaron los chicos que llegan a las escuelas, cambió enormemente el mundo, como decíamos recién, pero cambiaron también las habilidades que ellos necesitan desarrollar para adaptarse funcionalmente a este nuevo mundo. Y cambió sobre todo lo que el mundo empieza a necesitar de estas nuevas generaciones de ellos mismos. Hay quienes dicen que estamos viviendo en la era más intensamente estimulante de la historia del planeta Tierra. Es una frase un poco fuerte. Yo coincido plenamente, genera bastante debate. Y al margen de cuánto nosotros podamos debatir sobre cuán beneficioso o no es para la humanidad todo lo que está sucediendo, lo cierto es que es innegable que la tecnología avanza a pasos agiantados y que está transformando nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de vivir. Y eso nos genera algo así como sentimientos encontrados, sentimientos ambiguos. Si yo le presento situaciones como la de la izquierda, para ustedes seguramente eso les genera bastante vértigo y sentimientos bastante ambiguos. Lo que aparece en la fotita de la izquierda es un robot que se llama Jigo, J-I de larga O para la que quiera googlearlo. Es un robot familiar que se consigue en los supermercados en Estados Unidos y que hace cosas como escanear las expresiones faciales de los que están en la casa y si percibe que alguno está un poco deprimido o triste le tira una canción que sabe que levanta su estado de ánimo. Le cuenta cuentos a los chicos interactivos, como los que mostró Vera. Les enseña habilidades sociales. Mientras cocinamos nos puede recordar que ya le pusimos demasiada sal a la comida y que no deberíamos comer con tanta sal. Cosas que generan simpatía pero que en algún punto nos hacen un poco de ruido. Podríamos debatir toda la tarde sobre la cuestión moral y ética que nos genera. Uno, si después busquen en YouTube la promoción de este aparatito, les genera ternura. Hasta acá sí que digo, ahí lo quiero. Es una máquina que si lo desenchufo deja de andar. Una cosa rarísima. Genera cierto miedo, cierto escalofrío en algún punto. Ahora bien, si yo les cuento sobre la imagen de la derecha, es un dron asistente de la compañía vital que en Buenos Aires funciona como asistencia a las ambulancias. Entonces, cuando hay alguna emergencia sale la ambulancia, al mismo tiempo sale el dron, que por supuesto al no estar demorado por el tráfico llega mucho antes, y lanza un pack para que la persona que está asistiendo a la víctima pueda hacer un escaneo, identificar el problema, hacer un electroshock si fuera necesario, hacer RCP o lo que sea necesario para que la persona se mantenga con vida hasta que llegue la ambulancia. Nadie de los que está en esta sala, supongo, estará en contra de que la tecnología avance en esta línea. Cuando de salvar vidas se trata, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo, es que bienvenido sea. El tema es que es muy difícil lograr que avance en un sentido sin que esté el otro en simultáneo. Y es por esto que se nos generan sentimientos de estos dos tipos. Un poco, bueno, pará, por ahí no, tanto. Educar a mis hijos, un aparato, pará, tampoco tanto. Ahora sí, salvar vidas, sí. Y lo cierto es que de esto se trata esta era. Hay un consenso internacional que ha decidido definir el siglo XXI, caracterizarlo con estos adjetivos. Se lo define como un siglo volátil, incierto, ambiguo y complejo. Así es la era en la que estamos viviendo y eso no lo podemos desconocer. Entre el 2001 y hoy podríamos decir que hubo un montón de cambios hasta el punto en que tal vez podríamos asegurar que el cambio ha sido la única variable que se ha mantenido estable. Cambió sin duda la manera en la que nos comunicamos. Las redes sociales han llegado para quedarse y han transformado completamente la manera de interactuar entre nosotros. Pero también cambiaron cosas simples como la manera de caminar por la calle. No tuve mucho tiempo de caminar por Belville todavía, pero en Buenos Aires estamos todos como droides caminando mirando nuestro celular mientras vamos caminando por la calle. lo único que pude pescar fue una niña con uniforme de colegio grabando el audio mientras caminaba pero no pude ver mucho más que eso por acá. Y lo cierto es que esto pasa cada vez con más frecuencia. Estas son fotos que lo representan y frente a esto lo primero que se nos ocurre es, bueno, eduquemos a la población con señaléticas con un poco de cartelería expliquémosle a la gente que tiene que mirar para adelante cuando camina lo que pareciera ser bastante obvio. Pero al mismo tiempo y la verdad mientras que la gente lo aprende y pongamos semáforos en el piso en la ciudad de Buenos Aires hay bastantes cruces sobre todo avenidas importantes que tienen semáforos en el piso de modo tal que si el peatón viene mirando su celular por lo menos identifica el rojo y se dé cuenta que tiene que frenar para evitar que lo pise el colectivo. Esto creo que representa o es una analogía bastante clara de mucho de lo que nos pasa a nosotros en educación y de una manera bastante posible de cómo empezar a intervenir sobre eso. Un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo. Lo vamos a retomar ahora sobre el cierre. Cambió sin duda la manera en la que interactuamos con la información después de haber escuchado a vera nos quedó más que claro. La información está al alcance de la mano está en el bolsillo de cualquier chico y hasta es demasiada. Se genera el fenómeno del Big Data que hay toda una rama de la ciencia dedicada a ver cómo se puede resolver esto. Cambió la manera de transmitir ideas. Hoy si yo quiero transmitir una idea fuerte un concepto importante a mucha gente en poco tiempo sin duda el mejor formato es dar una charla TED. Si en el más lejos no sé si la habrán visto la charla TED que se dio ahora en Bahía Blanca que Mayra Arena perdón que confundo siempre el nombre dioso titulada que tiene un pobre en la cabeza tuvo ya más de 2.300.000 vistas. Comunicar algo a tanta gente en tan poco tiempo hasta hace no mucho era impensado era imposible. Surgieron también alternativas diferentes de formación. Hoy cualquier persona desde cualquier parte del mundo solo teniendo acceso a Internet puede realizar un curso de manera sumamente granita sobre la especialidad que le interese dictada por la persona de mayor expertise en el asunto. si quisiera tener el título para certificarlo pagando 90 dólares obtiene el título de las principales universidades del mundo y eso lo puede hacer con plataformas como Coursera EDX Udacity hay muchísimas plataformas y estas son algunas. Perdón y algo que todavía no se los vamos a decir a los chicos no queremos que lo sepan para poder hacer estos cursos no se requiere certificación alguna no tengo que decir que termine el secundario ¿sí? Se está modificando el mundo laboral en la misma línea y con el mismo paradigma hoy existen plataformas a donde yo pongo lo que yo sé hacer creo un perfil en el que describo mis habilidades y en qué soy bueno sé desarrollar aplicaciones para celular o sé traducir o sé hacer videos con imagen lo que fuera cualquier persona del mundo me puede contratar al principio con un costo bajísimo me paga muy poco pero después me califica y voy rankeando cada vez mejor a medida que los usuarios me califican bien y puedo ir cobrando un poco más en ningún momento yo tengo que certificar aquello que yo sé hacer nadie me pide ningún título simplemente si no lo sé hacer los usuarios me calificarán negativamente y nadie más me va a llamar pero es un cambio completamente diferente del paradigma de las habilidades y de los pasos que uno tiene que seguir para poder aportar y para poder trabajar de alguna manera en este mundo y sobre todo como decíamos antes cambia aquello que el mundo necesita de las nuevas generaciones y entonces habilidades como flexibilidad creatividad empatía compasión solidaridad empiezan a estar por encima de lo que son las habilidades tradicionales referidas a las competencias directamente orientadas a los contenidos lo cierto es que estamos viviendo actualmente un choque de paradigmas conviven en simultáneo dos paradigmas que son bien opuestos que son el paradigma analógico y el paradigma digital paradigmas conjuntos de creencias a través de los cuales entendemos la realidad esto va mucho más allá de si usamos más o menos el celular en nuestras vidas tiene que ver con una manera en la que entendemos el mundo ¿se entiende? a grandes rasgos para representar lo que sería el paradigma analógico uso el celular ¿se acuerdan del celular chiquito? no el chiquito perdón el que tenía botones que se apretan para los que no son tan tan jóvenes en algún momento teníamos que para mandar mensajes de texto no había whatsapp por supuesto teníamos que apretar por ejemplo tres veces la tecla para llegar a la C tenés y éramos expertos lo hacíamos a una velocidad increíble nos creíamos en la NASA pero no dejaba de ser un formato que se llama analógico técnicamente hablando entonces el paradigma analógico lo represento con ese celular y el paradigma digital con el celular fabuloso que tenemos todos ahora seguramente el touch o digital ahora ve ahora bien ¿qué caracteriza cada paradigma? ¿por qué son tan opuestos? el formato de comunicación que prima en el paradigma analógico es el formato de comunicación verbal con palabras ¿sí? por lo tanto es secuencial una palabra viene después de la otra es lineal supone pasos para poder llegar a un objetivo si tengo que pasar por A, B, I, C contrariamente a esto el paradigma digital tiene un formato de comunicación mayoritariamente visual la forma de comunicar y de transmitir información por excelencia es la imagen por lo tanto es olímpico y es instantáneo mucha información de un golpe de vista y es exponencial para llegar a cinco no paso por uno por dos por tres por cuatro voy a ser a cinco en un segundo ahora bien los chicos nacieron en este mundo del que estamos hablando ahora que para nosotros cambió pero que para ellos fue siempre así y ciertamente se rigen con un paradigma mayormente digital es así como ellos entienden el mundo porque ellos nacieron en un mundo completamente distinto a cómo era el mundo cuando nosotros éramos chicos y eso las experiencias que ellos van teniendo lo llevan a entender al mundo y a tener una mirada sobre el mundo completamente diferente les voy a mostrar un video que representa este concepto es un poco exagerado pero es muy gracioso y lo explico muy bien que no 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 ¡Gracias! Bien, como les dije es un poco exagerado, pero sí creo que representa muy bien la manera que por lo menos muchas veces yo me siento frente a estos pequeños pulgarcitos, como decía antes Vera, que claramente tiene un dominio y un manejo de la tecnología que nos excede a todos nosotros juntos. Ahora bien, pequeños como este van a la escuela, a una escuela sí muy parecida a la escuela que nosotros fuimos. Y entonces ahí les presentamos experiencias como estas a donde les intentamos mostrar o contar cómo es el mundo de manera descriptiva a través de palabras que ellos tienen que leer, con algunas imágenes que deben considerar bastante obsoletas en 2D. Cuando ellos saben que en el teléfono que tienen en su casa pueden entrar a Google Earth, elegir cualquier zona del planeta que les interese y verla a través de un satélite en tiempo real. Y lo cierto es que continuando nuestra analogía de los teléfonos, se pareciera un poco a esto, a estarles pidiendo que utilicen un teléfono de disco cuando todos sabemos que existe el celular. Y cuando analizamos estas realidades, hay algo que no podemos dejar de tener en cuenta y que es estamos todos de acuerdo que hay mucho de lo que estamos haciendo que parece no tener tanto sentido, que podría ser obsoleto en algún punto, en alguna mirada, pero lo cierto es que nadie nos dice qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que más incertidumbre, ansiedad y ambigüedad genera. Porque la verdad, los chicos que hoy están en primer grado terminarían, si todo va bien, en el secundario, en el 2029. Lo único que podemos asegurar sobre cómo va a ser el mundo en el 2029 es que no tenemos la menor idea. Este señor, quien era presidente de las PISA cuando dijo esta frase, lo describe de manera muy clara y él dice las escuelas tienen que preparar a estudiantes para trabajos que aún no se han creado, tecnologías no inventadas y problemas que no sabemos que surgirán. Y entonces, para todos los que nos formamos en el siglo XX, o muy principios del XXI, es sumamente inconsertante. Porque de alguna manera todo aquello que nosotros analizamos, estudiamos, todo aquello para lo cual nos preparamos para hacer, parece como dejar de tener tanto sentido. Y tampoco hay un mensaje claro sobre qué sí es lo que deberíamos hacer. Este hombre, que era claramente un visionario, porque escribió esta frase creo que en 1970, 1980, lo grafica de manera muy clara y dice «Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender». Y analizando frases como esta, uno podría pensar que la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a los cambios podría ser una de esas habilidades que suponemos podría ser necesaria en cualquier escenario. El punto es que todo esto genera un gran nivel de incertidumbre. Y uno se pregunta, ¿pero entonces qué hago? Porque lo cierto es que uno tiene que llevar adelante una clase, tiene que lograr que los chicos vayan avanzando en una normativa y en una estructura que está bien pensada, con un paradigma fuertemente analógico. Y es en este escenario lleno de ambigüedad, con sentimientos encontrados, ideologías adentro mío, en mí misma, en pugna, que pensé la actualización de aquella versión del libro cuando caí como estudio del 2001. Y un poco lo que me dije a mí misma es que mi principal autocrítica era que hay una parte de mí, no se lo digan a nadie, pero en algún punto una parte de mí piensa que no tiene tanto sentido estudiar, que no sirve para mucho o no debería tenerlo. Pero lo cierto es que, y fue mi principal argumento en favor de sentarme a actualizarlo, es que sin ir más lejos, el lunes mismo, miles de chicos argentinos se van a tener que sentar en una mesa y en un papel en blanco, escribir a mano todo lo que recuerdan sobre las funciones de la célula, sobre los elementos del citoplasma y recordar palabras como ribosoma, mitocondria, espero no estarme equivocando si el profesor agarra el pelo con eso, describir y diferenciar los diferentes climas de América Latina. Y para todo eso, para poder hacer eso, tienen que estudiar y tienen que saber hacerlo. Entonces en algún punto la manera en la que traté de resolverlo es, pues bien, por ahora los chicos tienen que seguir estudiando. Mientras tanto, mientras que vemos cómo se va organizando el escenario, utilicemos el estudio como excusa para desarrollar habilidades que supongamos podrían ser necesarias en cualquier escenario. Y entonces primero empatizando con los chicos, poniendo las cartas sobre la mesa, reconociendo en qué aspectos nosotros hacemos agua, y un poco con un discurso que se parece a algo así como chicos, hay cosas que les pedimos que hagan, que la verdad que parece que no tengan mucho sentido, puede ser, y puede ser que tengan razón, no lo sabemos, pero nacieron en una era de transición. Estamos en una época que es así y necesitamos que tengan paciencia. Y tratemos de construir juntos y activar motivación, buscando algún sentido de lo que estamos haciendo. Habiendo construido empatía, desarrollemos la meta con misión. Tratemos de despertarle a los chicos el mayor conocimiento posible sobre su propio perfil, que ellos sepan y tengan bien claro cómo aprenden, en qué son buenos, en qué no son tan buenos. Y dentro de este trabajo hagamos un foco fuerte en el manejo de la tecnología. Cómo están usando la tecnología, cuánto la usan para estudiar, cuánto la tecnología los está dominando. Aumentar el mayor registro posible de cuánta ansiedad les genera el manejo del celular, el estar constantemente en línea, indicadores de alerta, cuándo tengo que frenar un poco porque esto ya me está excediendo, no me deja dormir. Hacer un poco de alfabetización digital, un poco de la línea de lo que hablábamos al principio. Tratando de ir en los dos caminos y en los dos sentidos. Un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo. Y entonces decirles de manera explícita cómo tienen que hacer cuando se quieren preparar para una prueba de formato tradicional, como las que siguen teniendo. Ser explícitos en su enseñanza mientras tengan exámenes. Ser coherentes sería decirles cómo tienen que hacer para prepararse para esos exámenes. Pero al mismo tiempo, tratando de unir sus dos mundos, llevándolos explícitamente al que identifiquen, bueno, cómo puedes usar todas las aplicaciones que conoces para estudiar. Cómo te pueden servir, cuáles existen de las que hay. Y no quiere decir que nosotros tengamos que ser expertos en tecnología para hacerlo. En el libro hay algunos íconos, están así impresos los íconos de algunas de las aplicaciones que ellos podrían usar, pero aunque no se las pudiéramos explicar, alcanza con que ellos vean el ícono. Yo con eso, como contaba Vera, lo googlean o buscan un tutorial en YouTube y lo van a saber usar. Pero sí tal vez necesitan a nosotros validándoles la herramienta o llevándolos a unir y decirles, ¡Ey, mirá! Si vos te grabás explicándolo las funciones de la célula como si fueras un youtuber, vas a estar repasando el tema, te vas a divertir y vas a motivarte un poco más. Y al mismo tiempo tal vez decirle a tu compañero, que tal vez no es tan bueno leyendo, entonces al ver tu explicación le va a servir para aprenderlo mejor. Cualquiera de estas aplicaciones o de las que están impresas en el libro en poco tiempo van a ser obsoletas, supongo algunas permanecerán, otras no, pero funciona como disparador del hecho de linkear, esto de unir sus dos mundos. Y nunca olvidar que somos inmigrantes digitales. Por más que hagamos enormes esfuerzos por seguir el hilo de los avances tecnológicos, por más de que hemos incorporado el celular en nuestras vidas, pero de manera descomunal, por más de que usemos los pulgares, por lo menos en público, por más de que lo hayamos incorporado como parte de nuestras vidas, nuestra manera de entender el mundo es completamente distinta. Sigue siendo analógica. Nuestra manera de entender la realidad es analógica. Es imposible que no sea, por más jóvenes que haya acá, ninguno de los que está acá sentado tenía una tablet con YouTube cuando tenían 5 o 6 años. Los chicos, en cambio, tienen la tecnología. La forma de pensar el mundo es digital. No es solo que saben manejar mejor la tecnología. Entienden las cosas de una manera distinta. Resuelven los problemas de una manera distinta. Mi hijo me hizo buscar hace poco en Google cómo hacer para sacar una astilla sin que le duela. Jamás me hubiera ocurrido a mí buscar eso en Google. Se negaba a que le saque la astilla, me juraba que tenía que haber otra manera de sacarla sin que le doliera y yo le insistía, no, te voy a dar un segundo, pero no hay manera. Tiene que haber, googlealo. Y yo pongo, ¿cómo sacar astillas? Y él me corrige, no, ¿cómo sacar astillas sin que duela? 10 maneras de sacar astillas. Todo a alguien ya le pasó, lo subí a Google. Entonces, en este escenario tan complejo y ambiguo, empaticemos con los chicos, empaticemos con nosotros mismos. Es una situación bien compleja la que estamos atravesando. Intendemos generar experiencias que los pongan a los chicos en lugar de protagonistas, de gestores de su propio proceso de aprendizaje. Cuanto más desarrollen esas habilidades, suponemos que más preparados van a estar para este mundo. Y empecemos a proponer la tecnología de manera explícita, más no sea, preguntándoles a ellos cómo, como recurso, ¿sí? Como un medio para aprender mejor, entendiendo esta manera diferente que ellos tienen de entender la realidad. Esto es lo que quería transmitirles a ustedes hoy. Muchas gracias nuevamente por haberse quedado. Quería contarles que en la página web del libro pueden encontrar más información. Muchas gracias. Y lo último es que hay una promoción especial para las personas que asistieron a este congreso, que consiste en recibir material adicional de formación vía mail. Para las personas que estuvieran interesadas en comprar alguno de los dos libros, dejan sus datos, dejan su email y les enviamos después, vía correo electrónico, material de formación sobre la enseñanza de técnicas de estudio. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte abrazo a la sencilla María Pérez, que desde la real, en tu juicio, me ha dedicado por el poder. Muchas gracias. Muchas gracias.